Hará que el pobre no entienda por qué carga su cruz. Le da mi gaja moneda, lo visten de avestruz, para que la pobre no entienda por qué carga su cruz. Ramita, ramita de algarrobo, esconde mi alma de lobo, amé sentir un coyullo, amé sentir otra rama. Ramita de algarrobo, esconde mi alma de lobo, si soy una india no sirvo, si soy gauchita tampoco, si soy un gringo no entiendo y si soy cantor solo lloro, ramita de algarrobo y esconde mi alma de lobo. Canto que no se canta, solo murmullo ha de ser, palabras que se mezquinan, sonidos que se han de perder. Canto que no se canta, solo murmullo ha de ser. Cuando agarro mi caja, cajiteando he de subir, hasta la cima del cerro para volverme a venir. Cuando agarro mi caja, cajiteando he de subir, he de encontrar el camino donde mi voz cante así. Meta que darle a la caja, entre subir y venir. Ay, luna, luna, lunera, con mi canto abres tu pena. No dejes que la tristeza haga la noche cerrada. Ay, luna, 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 era ahí, con mi canto abres tu pena. Campesino, campesino, campesina, campesino los dos. Dueño solo del trabajo, la tierra es de un patrón. Campesino, campesina, campesino los dos. Ramita, ramita de algarrobo, esconde mi alma del lobo. Amé sentir un coyullo, amé sentir otra rama. Ramita de algarrobo, esconde mi alma del lobo. Esconde, 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 esconde.